El clima es una aplicación del gran buscador en donde permite tener información del clima, como su aplicación lo menciona, con algunos datos interesantes. Fíjense en principio que tenemos un pronóstico extendido, determinados detalles de cuanto a lo que tenga que ver con el viento, con la humedad, visibilidad. El mapa, que podemos además agrandarlo, vientos y todo lo que tenga que ver con precipitaciones. Cuando sale el sol, cuando la luna, esto también lo tenemos disponible. Si nos vamos también podemos ir añadiendo determinadas ciudades del mundo, en este caso tenemos San Francisco con la temperatura que está en el momento. Fíjense en algo importante, tenemos de fondo una foto del lugar. Esto también hace que la aplicación interactúe de una manera mucho mejor. Tiempo extendido, como les decía, el mapa, viento, presión. Podemos tener varias ciudades del mundo, hay una opción bastante larga, una lista bastante grande. Fíjense que también tenemos Nueva York, pasa exactamente lo mismo, están en verano, 26 grados se está haciendo en este momento. En Londres, 17 grados y como ya está de noche, fíjense en 23 y 48, ya casi entrando en el día sábado, tenemos la imagen nocturna. España de día, bueno tenemos Brasilia también y podemos ir añadiendo más. O sea, si nosotros tocamos el botoncito más, podemos añadir por ejemplo, no sé, Italia, vamos a buscar Italia. Y cuando escribimos Italia, el sistema trae varias opciones, o sea, ingresemos esta, bueno, acá, o sea, Italia Piamonte, ahí cargamos y tenemos el lugar directo. Si hacemos clic hacia abajo, lo que va a hacer es actualizar el estado del tiempo de Italia, hace 23 grados y bueno, este tipo de cosas. Además, por supuesto, tenemos todas las opciones, podemos ir mostrar y cambiando, eliminando cualquier tipo de país, ubicación que querramos, sin ningún tipo de problemas. Se puede enviar comentarios, enviar capturas. La configuración te permite en grado Fahrenheit o centígrados. Notificación continua, si es que queremos que vaya de forma continua mostrándonos. Configuración del widget, porque se puede cargar un widget, fíjense, con foto, sin foto, del lugar que querramos, sin ningún tipo de problemas. Y muestra siempre de Flickr, porque justamente es la opción que tiene Yahoo, ¿no? Es algo lógico. Y la versión es la 1291, y bueno, un número bastante extenso, ¿no? O sea, es una excelente aplicación que la podemos tener corriendo en nuestro equipo sin ningún problema. Y si salimos, fíjense que aquí tenemos el widget en pantalla, donde me están mostrando, por ejemplo, que mi ciudad de origen, que nosotros seteamos, es San Francisco, a 21 grados. Y son tanto como las 19.52 de la tarde-noche ya en el lugar. Ha cambiado la foto, fíjense como yo hago clic de vuelta. Y quizás cambie la foto, quizás no, dependiendo del lugar. Acá en Nueva York me cambió la foto también. Va cambiando. Y aquí vemos directamente abajo, donde nos dice de dónde está tomada la foto, que es justamente de Flickr, ¿no? Ahí cambió de noche, bien como va a ir cambiando. En la medida que podemos ir utilizándolo. Se puede tener la opción directa, en donde decirle que, bueno, se modifique la ubicación, ¿no? Entonces nosotros podemos decir cuál es la ciudad de origen, donde tenemos la ubicación actual, como activado. Y, bueno, se puede ir agregando ciudades sin ningún tipo de inconveniente en lo que es la aplicación. Fue cambiando. O sea, fíjense cómo va cambiando las imágenes de forma constante de Flickr, con lo cual lo hace algo más, digamos, divertido a lo que es la vista. Cuando llegamos al fondo de lo que es la ciudad que tenemos cargada, nos muestra el sistema, que no tenemos más nada para movernos. Volvemos de vuelta hacia atrás y tenemos San Francisco con otra imagen sin ningún tipo de problemas, ¿no? Esto creo que es una aplicación de las que mejor opción tenemos y que, bueno, la verdad, por nuestra parte la recomendamos bastante.